La última charla del año, pero apareció ahí otra charla que ya les voy a contar para el próximo martes, pero igual, bueno, hoy era la última que estaba en afiche. Antes de dejarlos con la charla de hoy, entonces, invitarlos el próximo martes, viene un proyecto que estuvo viajando, estuvo de gira, y se llama Saliendo de Gira Sin Hipotecar la Casa, y es un colectivo, pero nada de lo que estoy diciendo. Se llama Random Lab, laboratorio interdisciplinario, que trabaja en diferentes áreas audiovisuales alternativas, y gestión de marca y proyectos. Ellos estuvieron en un viaje y iban a hacer un trabajo también de divulgación, porque se fueron con una beca, entonces por eso les abrimos el espacio en Lodoro. Bueno, también recordarles que Lodoro envía el aporte voluntario, pasan los tarritos, uno es el aporte voluntario y el otro es el citarcomanías para que se lleven. Y sin más, entonces tenemos a Pacho, a Santiago y a Viviana, en la dirección, producción y la investigación, en la dirección, los contarán en más detalle, por presentarnos el documental Blanco, perdón, y liberación. Muchas gracias a ustedes, un aplauso. Buenas noches, gracias. Blanco es un proyecto que nace en Junio, este año, a partir de una excusa que tuvimos varios amigos, que nos reunimos a pensar en proyectos que pudiéramos presentar en convocatorias que estaban abiertas en ese momento. A partir de unas preguntas, una serie de preguntas que nos planteábamos que tenían o que tienen que ver con cómo considerar el perdón como algo importante o relevante para la vida de cada uno de nosotros, nos acercamos o nos fuimos acercando a la idea de entender, comprender y valorar cómo es que se estaba asumiendo por cuenta de todos nosotros una lectura adecuada del conflicto colombiano que lleva soltándonos recientemente, según la estadística, más de 50 años, pero pues que tiene mucho más tiempo. Así nos planteamos una pregunta fundamental que la estamos resolviendo desde junio, pero de manera más decidida desde septiembre, y la pregunta fundamental era cómo hacer para que personas como cada uno de nosotros que viven, bien sea en el área rural o en el área urbana, o lo que sea, frente a la cotidianidad pueda entender el valor de perdonar, sin tener que haber sufrido un hecho victimizante de gran envergadura. Estamos hablando de un proceso de paz con uno de los grupos armados que más ha azotado este país en los últimos 50 años, y estamos casi que a puertas de empezar a hablar en términos de reconciliación, pero qué tan preparados estamos nosotros para que si alguien me cruza en una avenida, yo sea capaz de tolerar y de no llevar a otros términos ese acto cotidiano a una tragedia. Cómo personas que han sufrido cosas realmente espantosas fueron capaces de dar el paso de perdonar y de llevar a otros términos y de incluso dejar atrás esos hechos victimizantes y emprender proyectos de vida que hoy no son solamente dignos de aplausos, sino que son ejemplos que se podrían o se deberían emular. Entonces nosotros formulamos, hablo Santiago en la producción y Viviana en la investigación, formulamos un proyecto que finalmente resultó en beneficiario de los estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de la Gobernación de Antioquia, en una convocatoria cerrada en tiempo, una convocatoria abierta, con una convocatoria que duró apenas una semana y que finalmente terminamos siendo merecedores de los estímulos, se nos suma en la comproducción la gobernación y a partir del 9 de septiembre, mediante una carta de compromiso, la suscripción de un contrato, empezamos oficialmente el proceso de producción de todo este proyecto que tiene un entregable establecido para el 15 de diciembre, que obviamente por términos de contrato nosotros entregaremos algo que nos permita cerrar el contrato, pero ya en términos artísticos, en términos creativos, conceptuales, nos daremos a la tarea de extendernos en ese tiempo, porque a los que trabajan en creatividad o en audiovisual, en fotografía saben perfectamente que hacer un proyecto audiovisual documental en tres meses es una tarea bastante compleja y más entendiendo que nosotros debíamos recorrer buena parte del territorio antioqueño para acceder a esas historias y a esas personas que finalmente protagonizan un relato que inicialmente va a tener 24 minutos de duración, pero que en febrero, más o menos, enero, finales de enero, podemos estar hablando de que va a tener más duración, más duración, no sé exactamente cuánto, porque eso ya el proceso de postproducción nos irá guiando. Entonces, hoy no vamos a ver el documental, vamos a hablar del documental, vamos a ver algunos contenidos audiovisuales del documental y vamos a contar también en qué ha consistido todo este proceso. Por acá vamos a pasar unas hojitas de asistencia, o nos están pasando por ahí, nos gustaría que ojalá nos ayudaran a llenarla, porque también hace parte de este proceso de la gobernación, nos lo piden como requisito. ¿Por qué Antioquia? Antioquia es el departamento que, paradójica y dolorosamente, más le aporta, más víctimas le aportan al conflicto armado en Colombia. Hay una cifra, estas cifras son tomadas del registro único de víctimas que tiene la unidad de víctimas a nivel nacional. El tema de víctimas es un tema que es relativamente nuevo para todos nosotros. Hay una ley de víctimas que fue firmada en el año 2014, entonces estamos hablando de que teniendo un conflicto de más de 50 años, reconocido, apenas hace dos años, se está hablando en términos legales de cómo reconocer y reparar a una víctima. Cada municipio, cada departamento, tiene en términos estadísticos una cantidad de cifras que están asociados a hechos victimizantes. Colombia, comparado con el mundo, tiene una diferencia fundamental en el reconocimiento de la tipología o de los tipos de hechos victimizantes comparado con el mundo. Es decir, en el mundo hay ocho tipos de hechos victimizantes reconocidos. Colombia tiene 16. Eso se da por la degradación del conflicto, porque entraron grupos armados que empezaron a cometer otro tipo de actos violentos que no estaban establecidos como dentro del estándar internacional. Entonces acá se llegó a tal punto de barbarie que terminaron generándose nuevas tipologías de violencia o de hechos victimizantes. Antioquia le sumó, le dio al país una cantidad de más de un millón de víctimas en diferentes hechos victimizantes. Y nosotros, ahora Viviana va a explicar cómo fue el proceso de investigación. A partir de ese proceso de investigación y de entender cómo se comportaba el territorio, empezamos a identificar qué hechos victimizantes marcaban más las zonas o las diferentes zonas del territorio antioqueño para a partir de ahí empezar a perfilar y entender qué tipo de personajes protagonistas nos iban a ayudar a contar a partir de diferentes relatos esos hechos victimizantes. Había una complejidad particular para encontrar a esos protagonistas. Y es que la persona debía haber sufrido un hecho victimizante, debía haber perdonado. Eso es algo ya de por sí muy complejo. Porque requiere tiempo, requiere una cantidad de variables que no son fáciles de cumplir. Y particularmente nos fuimos encontrando con que las personas, esos personajes que ya fueron acercándose a nuestro relato, actualmente tenían un proyecto de vida interesante o bonito o plausible, pues como lo decía. Entonces hay cuatro territorios en los que nosotros nos interesamos más o tuvimos la oportunidad de trabajar más habiendo visitado o acercado también a otros. pero nos concentramos en San Carlos, en Sonzón, en San Francisco y en Urraba. Sabemos que hay otros territorios como Segovia, Ituango que le aportaron una cantidad de víctimas numerosas a todas estas estadísticas pero particularmente nos concentramos en esos porque allí fue donde encontramos las historias y los personajes que accedieron a hablar. Hay un millón de víctimas, entonces hay un millón de historias para contar, pero nosotros tenemos tiempo para contar cuatro. Entonces teníamos que tomar decisiones y concentrarnos en las que pudiéramos y que también nos sirvieran porque acercarse a una víctima pues de por sí es un trabajo muy complejo en términos emocionales ya tiene adicional una complejidad técnica que es establecer si la persona sirve para hablar sirve para contar si la persona, lo típico, registra bien o no registra bien se ve bien, tiene actitud eso es algo que con mucho tacto hay que saber validar y hay que saber entender y sobre todo ayudar para que la persona pueda poner en práctica sus habilidades y su discurso. Sí, como que a mí me gustaría contar también un poco cómo abordamos la parte de la investigación porque digamos que el asunto de la violencia en Colombia y en Antioquia se ha, digamos que se ha indagado bastante se han sacado publicaciones se han definido tipologías como decía Francisco pero también como que es bueno entender como desde dónde estaba orientada toda esta información que se está contando inicialmente encontramos las tipologías secuestro, homicidio selectivo masacre, minas antipersona y digamos que empezamos a indagar por cada una de ellas en bases de datos del Centro de Memoria Histórica fuimos a archivos de prensa también y a informes de derechos humanos queríamos abordar todos esos temas pero nos encontramos con algunas cosas por ejemplo la dificultad de hablar sobre minas antipersona en Colombia es un hecho victimizante que debe ser reparado económicamente y digamos que esta dificultad hace que las personas no estén estadísticamente leídas entonces digamos que fue muy difícil tener acceso a información registrada acerca de víctimas por minas antipersonas también encontramos empezamos a encontrar varios territorios muy aporreados por la violencia donde hay acciones acciones de guerra que se disparan de 300 a 2.800 entre el 95 y el 98 y esos sucesos empiezan a marcar también los territorios que empezamos a elegir entonces digamos que Sonzón, Urrao principalmente Sonzón y San Carlos son unos territorios que entre el 95 y el 98 tienen unas acciones paramilitares muy fuertes donde hay masacres y homicidios selectivos y que claramente causan desplazamiento entre esos tres años y años posteriores por amenazas y ya por posteriores enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares digamos que eso nos ayuda a nosotros a empezar a perfilar unos territorios en los que queremos trabajar y donde vamos encontrando también acciones de víctimas muy fuertes lo que nos lleva a saber que hay asociaciones que hay integración que hay intención de reestructuración del tejido social entonces hay personas que se posibilitan y facilitan más al diálogo uno de los hallazgos también que a nosotros nos interesó mucho y que estaba nos hubiera gustado encontrar prensa y datos del tiempo donde habían sucedido los hechos victimizantes pero digamos que toda la lectura de la investigación se empieza a hacer de manera fuerte en 2011 cuando empieza en 2011-2012 cuando empiezan de pronto testimonios ya de paramilitares o empiezan a denunciar las víctimas cuando empieza después años empieza a hacerse como todo un tratado y un sistema alrededor de los hechos victimizantes con la desmovilización de los paramilitares entonces digamos que también la lectura que se tiene desde la investigación es casi una década o una década y media después de que suceden los hechos entonces digamos que estas investigaciones también se basan mucho en la oralidad en cómo nos cuentan realmente las personas los sucesos porque lo que leemos está ya dateado o en el recuerdo de algunas personas mucho tiempo después porque no hay registros del tiempo aparte de eso no solamente nos basamos como en esos territorios sino también en los lugares digamos interstiriales son lugares que no pertenecen a ningún territorio que están entre un pueblo y otro y que por ejemplo es donde suceden los mayores hallazgos de pescas milagrosas y que es donde se puede ubicar en los secuestros en Antioquia y en Colombia principalmente entonces digamos que también nos pareció interesante indagar sobre estos hechos que no pertenecen a un territorio puntual porque ni las personas que son víctimas de secuestro recuerdan el punto exacto donde sufren el hecho pero digamos que estos territorios fueron una línea geográfica por ejemplo acá encontramos vamos a ver más adelante entre San Francisco y San Luis donde sucedieron y en la autopista Medellín Cogotá donde suceden la mayoría de pescas milagrosas y de secuestros de personas de la ciudad de Medellín hay algo que quería decir antes de ver el video y explicar qué es lo que vamos a ver es que cuando arranca un proceso de estos hay una serie una incertidumbre que está guiada por la ingenuidad o sea uno está lejos de saber en qué tema se va a meter o sea este tema es demasiado pesado es muy complejo tiene una cantidad de lecturas y de variables que si bien hay una serie de datos de números que están respondiendo a verdades a certezas hay una serie de emociones que uno no calcula y no dimensiona ahora Vivi está hablando del tema de minas antipersonal y durante todo el proyecto ha habido una serie de curvas las que yo me he movido y donde físicamente he sentido vergüenza o como colombiano o como humano y el tema de las minas antipersonal tiene un dato que es bastante escalofriante que habla de la degradación del conflicto hasta donde lleva al ser humano a ser tan miserable y tan indolente hay un dato que establecía en un campo que determinaba por qué la unidad de víctimas había decidido no hacer reparación completa de una víctima de minas antipersonal en los últimos meses porque se había detectado o se había entendido y comprendido el negocio que está detrás de todo eso o sea resulta que el grupo armado llámese X o Y siembra una mina la siembra cerca de una escuela cerca de lo que sea la persona o el niño el que caiga en la mina antipersonal obviamente es atendido en un centro de salud en un hospital la familia lo lleva a que tenga un proceso de restauración de reparación e inmediatamente el grupo armado llega donde la familia y establece y le dice esa plata que le van a dar es mía porque yo siempre es a mí ya el negocio está es un tema complejo lo que vamos a ver es a una persona que se llama Pastora Mira es una líder activista de víctimas que vive en San Carlos y que nos va a hablar de un lugar que queda allá en San Carlos que es el antiguo Tempo China que actualmente es la casa de la memoria en un cero de la memoria y que nos cuenta algunas historias en tres minutos que ocurrieron en San Carlos de las muchas que en San Carlos ocurrieron y que ahora más adelante vamos a abordar entonces ella es Pastora Pastora fue víctima pero acá es una persona que ayuda a las víctimas Pastora tiene una historia muy muy fuerte ella sanó le salvó la vida al que había matado a su hijo tenía su hijo menor fue muerto por grupos paramilitares a los tres días de haber enterrado a su hijo apareció en la puerta como en la casa de la vereda un cuerpo ella lo recogió vio que tenía vida pues le dio los distintivos de las AUC pero cuando lo llevó para la casa para darle atención a los tres días a los tres días más o menos el personaje se despierta ella lo había llevado a la habitación de su hijo cuando se despierta abre los ojos y dice yo manté a este el agua entonces ella misma estaba sanando y su decisión fue perdonar y ella lo establece muchas veces en su discurso dice yo no puedo yo no puedo seguir alimentando esta cadena de odio y siempre y eso es algo que es fundamental en casi todo el relato de todas las víctimas es que se ponen en el lugar del otro entonces yo me pongo en el lugar de la otra mamá y tengo que sanar esto necesito a la pasión es el lugar antiguo del Punchilán de quién el día es el lugar antiguo 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 Gracias. 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 hay otro personaje también en San Carlos que lo vamos a tener en cuenta dentro de las víctimas ya vamos a ver más adelante nuestro primer personaje es Felipe Hernández Felipe está acá con nosotros fue víctima de secuestro él vive en Medellín en el sector de Santa Elena pero fue víctima de secuestro entre San Luis y San Francisco tuvo una historia muy fuerte después la verán más adelante en el documental donde a él lo secuestran en una pesca milagrosa y luego se logra volar de los captores porque pasaron tres días durante su escape a la mamá la secuestraron la llevaron allá y tuvieron que pasar otra vez ese asunto por los dos lados por el lado de él y por el lado de la mamá de pronto si él más adelante nos quiere contar algo pero es básicamente que tenemos una historia muy bonita también a él porque tiene un restaurante ahora pudo superar su hecho victimizante y además tiene un restaurante vegetariano y eso ayuda a que tenga también de alguna manera una relación muy estrecha con los animales y es una manera de tener como paz con ese con otros seres con esa digital tenemos a Elkin Cerna que Elkin Cerna es un desplazado dos veces del municipio de Urrao actualmente vive en Guarne estuvimos en Guarne y también lo acompañamos a Urrao porque tiene todavía unos vínculos muy fuertes con su municipio en esta foto incluso estuvimos en la escuela donde él recibió clases de primaria y la profesora que está ahí es la misma profesora y tiene una historia muy bonita porque tiene 37 años de docente en esa escuela y le atocó todo el proceso de violencia y nos contaba pues que en la escuela hubo grupos paramilitares y también un tiempo estuvo el ejército asentado ahí y los niños iban a recibir clase y ella tenía un enfrentamiento ahí con los papás porque los mandaban para clase y los papás pensaban que era muy seguro porque estaban los soldados y básicamente era un punto donde podía haber un enfrentamiento entonces fue muy duro actualmente Elkin Elkin tiene una situación especial y es que sufre de pues tiene una baja visibilidad alrededor de un 15% de visión por un problema que tiene desde la niñez que no fue bien tratado y que se pudo haber tratado con antibióticos y que en ese momento no se pudo hacer porque los papás no lo sabían y perdió la vista pero él ha desarrollado una habilidad muy importante que es la capacidad de correr y en este momento es uno de los atletas paralímpicos más importantes que tiene el país fue el primero que ganó la medalla de bronce en los olímpicos de Beijing y luego ganó otra de plata perdón y luego ganó otra de plata en los olímpicos de Londres 2012 y estuvo incluso en en Río pero en Río aunque compitió no pudo llegar porque tenía un problema que todavía lo tiene es un problema en la pierna que no le no le permite correr está en proceso de recuperación entonces aprovechamos con él y fuimos aburrados él fue víctima de dos desplazamientos forzados continuamos Gloria Mejía es una mujer que ha vivido toda su vida en el campo es una mujer que transmite mucho mucho amor pero sufrió un hecho muy doloroso y es que ella tenía tres hijas pero tenía un hijo mayor el hijo mayor era pues la luz de sus ojos y en el 1998 fue víctima de asesinato por las autodefensas del Magdalena Medio ahí lo asesinan van a la casa bueno ahí tenemos un clip más adelante donde va a contar un poquitico la historia y en este momento su proyecto de vida es la poesía son las letras está escribió un libro que fue publicado por la universidad de Antioquia con sus poemas y a partir de los poemas ella empieza a hacer el duelo y también a perdonar a sus victimarios y a perdonar a la muerte de su hijo que básicamente es muy doloroso pues obviamente para una madre ella es del municipio de Sonzón y en el municipio de San Carlos escondimos a dos víctimas en un principio habíamos hablado con Daniel Orrego Daniel Orrego es el en este momento es el director de la gerencia para la paz del municipio está trabajando por las víctimas pero fue víctima en 1998 en la primera masacre que realizaron en el pueblo que realizaron los paramilitares fue víctima del asesinato de su padre tiene una historia que acá no la vamos a pues no vamos a tener el clip pero es básicamente que ellos se salvaron por muy poco de hacer asesinados porque iban por el papá y estaba toda la familia ahí que son dos hermanos y la mamá ellos se fueron por poco se fueron por el por el techo de la vivienda y logró escaparse por muy poco y al papá lo asesinaron ahí era parte del municipio pues hacía parte era funcionario del municipio de Sonzón Daniel en este momento está haciendo la gerencia para la paz que es muy bonito pues el proyecto que está haciendo como parte de la alcaldía está trabajando por las víctimas y Ángela Moreno en este momento es la coordinadora de la mesa para las víctimas en San Carlos y trabaja también en la parte administrativa de la ONG que tiene Pastora Mira que es la Fundación CARE ellos trabajan por la memoria y por las víctimas de San Carlos y tiene una historia muy dolorosa también y es que a cuatro de sus hermanos en diferentes momentos de pues como de la historia los asesinaron unos los asesinaron los paramilitares otros las guerrilla otros a nombre pues como de limpieza social pues si no se sabe no se sabe cuál era el pues como el actor armado ella actualmente nos cuenta su historia y es muy dolorosa pero tiene bueno tiene algunos asuntos ahí como que además está ayudando a otros lugares como en en Arauca está hablando con otras personas y ayudando con el proceso que llevan en San Carlos para que esos procesos se empiecen a dar en otros lugares y básicamente esos son los personajes que elegimos para el documental estas son las personas que cuentan las historias que que nos sirven como como ejemplo para comprender en términos complejos lo que significa perdonar pero hay una serie nosotros hemos entrevistado a cerca de 24 personas que cada uno de ellos es un mundo es un es un territorio que hay que comprender desde lo estadístico desde lo emocional desde lo político desde lo económico social en general y hemos acudido en cada municipio al personero al líder de víctimas a quien pueda ayudarnos a comprender la realidad de lo que ocurría y de por qué esos hechos victimizantes de los que ellos fueron víctimas cómo se podía hacer una lectura en general pero hay una lectura a nivel territorial de departamento y ahí acudimos también a otras personas que ya desde diferentes posiciones lecturas términos han logrado ayudarnos a responder esas preguntas macro de las que se hablaba al comienzo de cómo establecer una cultura de perdón en todos nosotros entonces hay personajes como Sergio Restrepo el director del teatro Santiago Londoño que fue secretario de la Gobernación de Antioquia fue concejante del municipio y hay una psicóloga que también desde el punto de vista emocional y psicológico nos está ayudando a comprender cómo funciona la lógica de una víctima y de todos nosotros frente a temas como estos pero sí estamos acercando estamos hablando de tenemos grabaciones de más de unos 30 personas que al final se deben comenzar en una serie de minutos que si hablamos del contrato en términos de los estímulos son 24 pero lo que también mencionábamos la creativa y emocionalmente creemos que debemos conversar esto en más tiempos y en más formatos que ahora veremos cómo se podría expandir este relato este video y Gracias. 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 Que son las tejedoras. Las tejedoras de paz. Sobre todo son madres víctimas. Eh, la mayoría tienen hijos desaparecidos o muertos. Que son esas personas que aparecían en esas fotos o es cuestionados que estaban ahí en algunas imágenes. Ese es uno de los grandes ejemplos de proyectos que nacen incluso desde ciudades como Medellín o de municipios cercanos y que pretenden ayudar a sanar la vida de estas personas que sufren hechos victimizantes. Ese proyecto de las tejedoras nace de una antropóloga de acá de la Universidad de Antioquia que se llama Isabel González y que establece un diálogo de sanación a partir del tejido y propone relatar, narrar historias desde el tejido y esa es una de las formas de liberación que tienen estas personas para poder trabajar el perdón y la sanación de sus victimarios y de sus propias vidas. Esos contenidos harán parte del documental, pero sobre todo harán parte de algo que ahora más adelante explicamos, que es el contenido expandido. Bueno, el proceso de producción como decía en un principio Francisco fue muy difícil porque a pesar de que ya teníamos una base con la investigación que estábamos realizando tenemos que tener en cuenta que es un documental que está basado en el perdón y es una condición difícil de encontrar. Tenemos, en Colombia tenemos como alrededor de 6, 8 millones de víctimas, 7, 8 millones de víctimas, pero no todas han perdonado y no están en las estadísticas y no están registrados en ninguna parte. Entonces el proceso de búsqueda tuvo que ser a través de primero las unidades de víctimas, que ni siquiera las unidades de víctimas tienen un número telefónico, sino que casi que había que llamar a la alcaldía de cada uno de los municipios, conseguir el teléfono de la persona de la unidad de víctimas. La persona de la unidad de víctimas por lo general no tiene la información de primera mano porque es una persona más administrativa y nos entregaba el contacto de la enlace de víctimas. El enlace sí tenía un contacto más cercano con las personas y nos daba algunos datos, pero algunos datos eran erróneos. Entonces la conversación, llegábamos hasta la víctima, la víctima nos contaba su hecho victimizante, qué había sucedido y a veces nos decían, no, yo no he perdonado, es que no tengo cómo perdonarlos y no los voy a perdonar nunca. Y es muy respetable. Entonces eso dificultó mucho el proceso. Pero logramos encontrar unos personajes que sentíamos que eran lo suficientemente poderosos por lo que habían sufrido y por lo que podían, lo que estaban haciendo ahora y porque también el proceso de perdón lo habían realizado a partir de ciertos, de ciertas actividades que permitían también mostrar un proyecto de vida bonito y ejemplar. Entonces eso fue como una primera parte como de la investigación. También estuvimos recorriendo todos estos territorios y básicamente fueron 1,450 kilómetros los que andamos. Estuvimos dos veces en Sonzón, estuvimos dos veces en San Carlos, estuvimos tres veces en San Carlos, dos veces en San Carlos, estuvimos en Guarne donde Elkin, también estuvimos en Unrao con Elkin, estuvimos aquí en Medellín con Felipe y en Santa Elena también con Felipe y básicamente ha sido un proceso muy bonito pero también muy difícil. Yo personalmente pensé que iba a ser más ideal el proyecto. Cuando uno arranca dice, no, es muy bonito el tema del perdón porque al final hay una historia esperanzadora pero igual tener contacto con las personas y con las víctimas y encontrar todo ese dolor que todavía el recuerdo, el recuerdo está ahí que les genera, genera mucha empatía y resultas llorando en medio de las producciones. Y para mí fue muy difícil, hay que crear casi que una barrera para lograr que eso, para que eso no te afecte. Y seguramente vamos a tener que pasar por un proceso de limpieza más adelante para poder sanar también esas heridas que son de otros pero que básicamente te tocan pues también. Estuvimos haciendo muchas grabaciones, llevamos 24 pero todavía estamos en el proceso de producción. Nos faltan unas últimas que estamos terminando de concretar para poder incluso estamos haciendo en este momento el proceso de postproducción en paralelo para que podamos entregar en la fecha que tenemos acordada con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Básicamente es eso, como en el tema de producción, pero logramos hacer como maravillas también en un equipo de trabajo muy pequeño que básicamente nos repartíamos todas las funciones y que logramos hacer con muy pocos recursos y con lo que podíamos y teníamos a la mano. Entonces fue un proceso muy bonito. Entonces usted quiere agregar algo más. Sí, obviamente hay una serie de anécdotas que no voy a contar algo de Santiago. En la grabación esta de Dona Gloria, o sea, esa finca es muy linda pero literalmente toca bajar y bueno, la producción no tuvo en cuenta. No, o sea, nosotros llegamos a esos horas y la señora vivía a 20 minutos del pueblo. Listo, tuvimos 20 minutos en el carro. Lo que no sabíamos era que había que bajarse y echar trocha abajo. Y pues, nosotros fuimos vestidos casi pues que con una voz, o sea, no íbamos nada preparados. Y la pílica de la señora es muy linda pero sí toca y no baja y baja al momento que ya tiene calor y ya está. Y la anécdota con Santiago es que dejó el sonido. Entonces, con las llaves y los pego acá en una hora. O sea, es muy guay. Pero no, hay una, obviamente, uno se ríe y la pasa bueno y después de cada viaje empieza a echarlo dura mientras va de regreso a Medellín o a donde sea que vaya. En algunos lugares nos tocó quedarnos un día para otro, unos días más. Pero en general es un tema, sí, obviamente es complejo, pero que enriquece mucho en la lectura del país y de ese país que uno, por la razón que sea, se le va a leer, a ver, a entender, a comprender. Y hay una cantidad de contenidos. Ah, bueno, yo puedo encontrar otra anécdota. No, pero no venganza, no venganza, no. Sino que cuando fuimos a Urrao, él que vive en Guarne y pues tuvimos que llevarlo porque queríamos que estuviera allá en su municipio y cuando nos fuimos, nos fuimos en el carro de Francisco y en el camino, exactamente en Bolonbolo, en el municipio de Bolonbolo, el carro se baró. Entonces, básicamente nos tocó, con Elkin ahí en ese viaje, nos tocó parar en el, como no veía, nos tocó entrar a un taller y dejar el carro ahí, coger bus para Urrao para hacer la grabación y luego nos tocó enviar la parte del carro para que la repararan acá en Medellín y luego tener que ir otra vez por el carro para que, para recuperarlo. Entonces, son ese tipo de cosas con las que uno no cuenta en producción y que hacen parte también de, como de la historia, porque ahí nos permitió también tener un contacto mucho más cercano con Elkin, conocer más de sus historias y sacarle más provecho en el municipio de Urrao. Yo quisiera agregar algo que también es como una, algo que pues que uno se puede encontrar y que es como un asunto también delicado y bonito porque es un aprendizaje y es que las personas que han pasado por hechos victimizantes y están en ese proceso de perdón, entender que están en un proceso y hablarles de su hecho victimizante es recordarles y volverlos al lugar y a un escenario que vivieron hace mucho tiempo y que es un asunto, bueno, conflictivo porque van en un proceso y creo que eso lo vivimos un poco con una tejedora en son son y también es como, hay un aprendizaje de cómo entablar el diálogo y uno saber que tiene una responsabilidad muy grande en ese momento porque hay un proceso psicológico, social pues que los está abordando para poder ellos trascender de eso y cómo en ese momento vuelven como al escenario y al lugar de todos estos hechos, entonces digamos que todo este proceso también es un aprendizaje del diálogo con nosotros, muy importante. Sí, ahí hay algo para hablar en ese tema y es que yo siento que a nosotros nos fue muy bien en ese sentido porque logramos al final de cada viaje y de cada proceso por cada personaje, logramos una empatía tremenda, logramos que se soltaran, que se abrieran ya al punto de acudir a humor negro, a volarnos pues de entre todos, de todo pues de lo que ocurría en general y de un ente sin faltar al respeto nunca pero éramos pues molestábamos entre nosotros mismos, la víctima con el hecho, era una cosa pues como muy liberadora para todos también porque el tema para nosotros obviamente era pesado, grabamos mucho y hubo una decisión de grabar y de grabar y de grabar, grabar mucho, entendiendo que hay como dos tipos de proyectos los que se gestan acá, un proyecto que tiene una obligación audiovisual entregable de 24 minutos y hay un proyecto que desde el comienzo, que nosotros lo conseguimos así, entendíamos que tenía unas posibilidades inmensas de expandirse en tipos y formatos de contenidos, hay cartografías, hay data pública que se puede convertir o que se convierte en visualización de información, hay audiovisuales, hay podcasts, hay un audiovisual convencional y hay una serie de contenidos complementarios a cada una de esas historias, ahora mencionaba el de las tejedoras, eso ya es un contenido editado que tiene una duración de 3-4 minutos, 3 minutos largos y que no puede caber en el retrato completo porque tenemos a cada personaje con 7 minutos para darle voz y ese contenido complementario no puede ocupar la mitad del tiempo que merece ese documentario, pero si es un contenido que merece ser leído de todos nosotros, o sea, ese tipo de proyectos merece toda la atención de nosotros y que si no es a través de una plataforma o de una web que lo divulgue, es muy difícil que cada uno de nosotros tenga acceso y así, y obviamente nosotros no estamos descubriendo las cosas, no, eso existe hace rato, para nosotros es nuevo y seguramente para muchos de ustedes también lo será, pero qué bueno que haya esa ventana y que también nos dé la posibilidad de dejar de amarrarnos creativamente a que tenemos un entregable de 24 minutos, entonces en esa medida hay una cantidad de contenidos que todavía seguimos capturando y que una vez terminado el 15 de diciembre el tema de la gobernación nos damos a la tarea de ya expandirlo y dejar de estar amarrados a esa figura, así terminamos ya esto, es una web que está ya colgada pero que apenas vamos a empezar a sumar contenidos, pero oficialmente sí va a tener una finalización, que de acuerdo a cómo se comportan los cronogramas de entretenimiento y la forma como funciona la vida y la lógica de la gente, esperamos que en febrero, que en enero lo terminaríamos de editar, en febrero ya pueda estar teniendo acceso público todos ustedes, nosotros. No voy a tener acceso antes, no me dice. Bien, ya, todo el trabajo. Muchas gracias. Preguntas, aportes. Primero, los militares y la entrada de la Baja, que es total, que es un proyecto más bonito. Lo que fuiste, me mataste la pregunta, la va a ser igual, pero eso queda en completa libertad para que todos los usuarios y no se puede decir que estamos hablando solo del documental, pero estamos hablando de todo lo que viene de ellos. Lo que yo me entiendo es que la investigación de ustedes la abarca más allá en el tiempo. ¿Ustedes lo piensan también dejar libre? Sí, hay unos contenidos, la mayoría de los contenidos deben tener libertad, van a tener libertad. Hay que considerar algo, hay una coproducción que está hecha con dinero de la gobernación, de los impuestos de todos nosotros, que nos obliga a tener una lectura adecuada del resultado del contrato en términos legales, que por ser coproducción no habría problema, pero sí el interés es que quede libre. Habría que considerar algo y esa es la pieza documental final. O sea, esa pieza final sí debe tener algún tipo de diseño de la barra, porque va a participar en cosas. Entonces, es el tipo. Pero nuestro contenido va libre. Vaya, a mí me gustaría agregar algo y es que hablamos también de que nosotros estamos en un contexto donde necesitamos obtener también la información para saber de qué estamos hablando, qué estamos votando, de qué estamos participando. Y digamos que en toda la búsqueda encontramos que las únicas bases de datos libres son las del Centro de Memoria Histórica y son mínimas, con una información muy reducida. Entonces, digamos que es un ejercicio que esperamos que incluso sea más extenso y que todavía no haya parado. Tenemos unos hallazgos chéveres, que son hallazgos que cualquiera podría encontrar en prensa, pero digamos que hicimos el ejercicio de procesarlos y de sistematizarlos. Y yo creo que liberar esa información es fundamental para nosotros poder seguir hablando, dialogando y conocer la historia que tenemos y también tener acceso para que se puedan crear otros productos a partir de ahí. Yo creo que la liberación de los datos es fundamental cuando se está hablando de este tipo de hechos en el país. Sí, además tiene toda la lógica porque si la pregunta con la que nosotros empezamos en junio nos planteaba la idea de cómo considerar el perdón o cómo organizar una cultura del perdón y de la paz. Si nosotros hipotéticamente llegáramos a tener algunas conclusiones o lo que sea o algunos hallazgos, lo lógico es divulgar eso. O sea, no, eso no es una información que nos atañe solamente a nosotros. Es una información que debe ser de interés público más ahora que se debe empezar a dialogar y a discutir ese tema públicamente. ¿Alguien más? ¿Para decir algo? Bueno, muchas gracias. Un aplauso. De pronto les voy a ofrecer si le dan esta información. Y yo cierro entonces invitándolos a otra charla también que es divulgación del proyecto. Va a ocurrir el martes 6. Viene en Random Lab, un... Yo lo dije mal ahorita, aquí dice, no, es un laboratorio interdisciplinario que trabaja diferentes áreas audiovisuales alternativas y gestión de marca y proyectos. Y la charla se llama Saliendo de gira sin hipotecar la casa. Es una gira que hicieron un grupo de personas por México y creo que llegaron hasta Estados Unidos. Nos van a contar también su experiencia el día martes. Muchas gracias a todos. Gracias en serio. Y disfruten de la noche. Un aplauso para ellos. 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 Gracias.